¿Sabías que el consumo de TV aumenta durante el verano? En Azred buscamos marcas que quieran aprovechar esta temporada y preparamos para ti una oferta única. Entra a azred.aztecapuebla.com.mx este 3 de junio y contrata. La promoción estará vigente de 6 a 6. Experimenta el poder de la televisión y Azred.